Así transcurren las jornadas expositivas y de negociaciones en FIAT 2022. En uno de sus salones aconteció la actividad más importante para los delegados de Cienfuegos, provincia que junto a La Habana constituyen las únicas con presencia en la mayor bolsa comercial para América Latina y el Caribe con sede en la región. Aquí el gobernador de La Perla del Sur, Alexandre Corona Quintero, explicó las posibilidades del territorio en materia de exportaciones, donde sobresalen más de 60 rubros exportables dirigidos al mercado foráneo y cerca de unos 30 proyectos de inversión extranjera inscritos hasta la fecha. Por lo que desde este espacio anunció la convocatoria para la Feria Internacional Expo Sur 2023 a celebrarse en el mes de septiembre. A este encuentro asistieron Roberto López Hernández, viceministro de Comercio Exterior, y Antonio Luis Carricarte Corona, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, así como la máxima autoridad política de Cienfuegos. Cienfuegos aspira a potenciar la inversión extranjera con 29 proyectos inscritos en la cartera de oportunidades, así como a diversificar las exportaciones en el mercado internacional, disminuir las importaciones de materias primas y consolidar la empresa estatal socialista como sujeto económico principal para avanzar, crecer y dinamizar la economía nacional. Los esperamos en Expo Sur 2023. Muchas gracias. Cienfuegos tiene mucho que aportar, no solamente en productos tradicionales que sin duda lo tiene, pero también en servicio con las espléndidas eventos naturales que tiene Cienfuegos, que se puede insertar mucho de manera más sostenida en el propio turismo de salud y bienestar, pero vemos mucha fortaleza en Cienfuegos. La Cámara tiene una delegación que está trabajando muy bien en coordinación con el gobierno y creo que esta unidad, esta integración fortalece y estamos seguros que va a incrementar la participación internacional de Cienfuegos por la vía de la exportación, por la vía de la cooperación. Promover la cartera de oportunidades para comercializar con mercados extranjeros, desde respaldo de entidades líderes en el polo exportador y los nuevos actores económicos, será imprescindible para la provincia que busca la captación de divisas en función de su desarrollo territorial. Mayelin del Sol, Notisur.